...Sandra Cubilla, hace 45 días ella está encadenada frente a la ESAP. Ah, ESAP, acá, sobre José Berges. ¿Qué? Y denuncia, despidió injustificado. Ah, ya. Una serie de situaciones, y está en su pleno derecho de denunciar, ¿verdad? Le prometieron solución al caso, ella estaba trabajando en la parte de Villa Ayes, como limpiadora, tres años, seis años en realidad, pero tres como personal permanente, decía, y no me dieron una explicación, me dijeron, andate a tu casa, no me dieron un solo guaraní, no hay... Y ahí, donde está pernoctando, ya fue víctima de asaltos y de robos. Ah, la... ¿Pero qué es lo que tiene para que le roben? Y el celular, le roban todo lo que tiene, no tiene protección, pero ella está ahí, hablamos con ella. Bueno, me decís tu nombre, por favor. Sandra Cubilla. Sandra Cubilla. Sí. Bueno, ¿hace cuánto tiempo estás así? Hace 42 días. Ajá. Decime el motivo. Y me despidieron injustamente, y yo solo pido mi reincorporación, porque yo no fallé, yo siempre me iba a marcar, hacía mi trabajo, y sin qué ni para qué me echaron. ¿Y hasta ahora qué respuesta tuviste? Y hasta ahora no hay nada. Estoy acá, ya se me robó, ya todo. Me contaste que varias veces te visitaron acá, ¿eh? Sí, ayer a la mañana, amaneciendo, vinieron ya otra vez. Casi todas las madrugadas están viniendo. ¿Quién es? Y los chespiseros de acá, de por acá, de la zona. ¿Te robaron tu celular? Mi bolsón, mi cédula completo se fue ahí, mi documento completo. Bueno, pues volviendo a tu tema, ¿hay promesas de tu reingreso? ¿Me contaste que hablaste con el presidente? Sí, sí, en noviembre del año pasado, el 9 de noviembre, era que yo me había encadenado un día. Vine, me encadené, y el presidente de la SAT se bajó a hablar conmigo, y me dijo que qué yo voy a hacer, porque él se iba a ir 10 días en España. Y de ahí a su vuelta que me iba a... ¿cómo te digo? Yo me iba a solucionar mi problema ahora, pero hasta ahora de ahí nunca más supe nada. ¿Qué antigüedad tenés? Y yo tengo tres años de nombrada, y en total tengo seis años, pero soy nombrada. ¿Te pagaron? No, ninguna indemnización, no me sumarearon, no me notificaron, nada. Bueno, tu reclamo es reingresar. Reingresar, porque tengo un hijo de nueve años que tiene que irse a la escuela, le faltan útiles, zapatos, ropa, todo. ¿Y con tu mamá? Sí, con mi mamá. ¿En Villalles? Sí, en Villalles. ¿Ahí estabas trabajando? Sí, en la planta de tratamiento de Villalles, como limpiadora. Bueno, hoy es el día de la poesía acá.